Tenemos el gusto de informar a nuestra población deportiva sobre la reapertura de los escenarios deportivos de la Gobernación y el retorno a la actividad deportiva de entrenamiento y competición. Es así que contamos ya con el Decreto Departamental Nº 320 del 30 de septiembre con el cual la Gobernación autoriza la reapertura de los escenarios deportivos de la Gobernación y el reinicio de actividades de manera gradual de acuerdo a los protocolos que fueron aprobados por el Servicio Departamental de Salud SEDES y al cronograma que establezca el Servicio Departamental del Deporte. Estamos ante una situación de salud donde lo que cuenta aquí es la vida de las personas y por eso es que tenemos que aplicar estas medidas de manera responsable y en el cual cada uno tiene que asumir también su propia responsabilidad. Se han elaborado protocolos de bioseguridad de manera general, eso es para poder entrar a los complejos deportivos. La Villa Olímpica es un complejo deportivo y ahí se aplicarán los controles y ciertos protocolos para poder acceder a la Villa. Pero cuando vamos al estadio de atletismo ya ahí necesitamos un protocolo específico. ¿Por qué? Porque ahí ya se desarrolla una actividad que por sus características requiere de otras medidas de seguridad especial. Lo mismo pasará con el voleibol, lo mismo pasará con la esgrima y otras disciplinas que tienen ya aprobados sus protocolos específicos. La presentación de parte de las asociaciones de un registro, de una lista, forma parte de la gradualidad con la que vamos a abrir. No se abre para todas las categorías desde principio. Lo estamos haciendo principalmente con los que tienen necesidad de tener entrenamiento y tienen competiciones a futuro para gradualmente ir abriéndonos también a las escuelas, para lo cual hemos pedido a las asociaciones nos hagan llegar los protocolos específicos ya para escuelas. Por otro lado, el CEDES nos exige que cada deportista presente un resultado o certificado de una prueba rápida, no importa cuál de las pruebas rápidas. Lo que nos interesa es que llegue un certificado negativo en el que nos muestre que la persona que va a ingresar está sana y que no está contagiando o no está portando el virus y no lo pueda contagiar. En la medida en que nosotros cumplamos todas estas indicaciones, pues vamos a aportar a una práctica deportiva segura, a un retorno a la actividad y una adecuación a esta nueva realidad que nos impone el virus hasta que logremos controlarlo. ¡Gracias!